Música Que bonito se está aprendiendo, ¿verdad? Esta se veía que se la sabían Esta canción, sabemos que aquí hay un lugar para fumar marihuana Aplaudiámosle, por favor Todos los colectivos canábicos también Un fuerte aplauso para todos ellos Y pues quiero que le digan a toda la gente Que la legalización de la marihuana va a llegar Y que nadie la puede pagar ¡Soyuda! Porque ya igual va a estar mal ¡Sáquenle! ¡Soyuda! ¡Soyuda! ¡Suscríbete! 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 ¡Para que no se enfermen, vayan por condones! no queremos racismo no a la violencia de ningún tipo no queremos que haya violencia en este México y por supuesto aquí no debe existir el racismo si existe la duda de que por qué cambia de color el camaleón ese es un servicio informativo patrocinado por Pigmentos Camaleón que con su lima ni blanco, ni negro, ni amarillo, ni rojo de café sino que siempre en mi mano nos presentan esta bella melodía que es un disco que se llama aquí no debe existir el racismo ¡Wow! 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 ¡Wow!